Cuando crece geométricamente la segunda ola del coronavirus, encontramos al gobierno empeñado en maniobras electorales, pero completamente paralizado para enfrentar la pandemia. Cede a la presión capitalista, cede a la presión del capital financiero y del Fondo Monetario Internacional. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda están empeñados en una campaña. La vacunación inmediata de todo el pueblo argentino. Producimos las vacunas en el laboratorio MaxScience en Garín y las podemos envasar en otros centros de salud de las universidades y de los laboratorios argentinos. Hay que intervenir el laboratorio de Hugo Zingman, socio de Slim, que ha fabricado millones de vacunas, pero que se han ido del país y no han vuelto más. En segundo lugar, centralizar por completo el sistema de salud para afrontar la pandemia cuando más de 10 clínicas privadas han cerrado en la provincia de Buenos Aires y el Estado no se hace cargo. Como está exigiendo el personal de salud en lucha de la Clínica San Andrés. Promovemos protocolos obreros en todos los lugares de trabajo y ante los posibles cierres, ninguna suspensión con rebaja salarial. Que el Estado se haga cargo y garantice integralmente los salarios. 40.000 pesos de subsidio al parado para todos los desocupados. Esta es la campaña que inicia el Partido Obrero en todo el movimiento obrero argentino y en todo el pueblo de nuestro país.